Estamos comenzando un nuevo destino aquí, en el peregrino. Vuelo hacia el sur y este asiático, a uno de sus países más icónicos, la mítica Indonesia. Tierra de miles de islas volcánicas y de cientos de grupos étnicos con sus propias lenguas y tradiciones. Un lugar que como veremos es de una belleza sin igual. Estamos llegando a la isla donde vienen las estrellas, pero al mismo tiempo es el lugar también que es verdaderamente un paraíso. Son 17.500 islas, un país muy grande en población. Recorremos que estamos hablando de 280 millones de habitantes. Muy pronto quizás van a ser 300 millones, ya que la población aquí crece a un ritmo muy, muy rápido. Es el cuarto país más poblado del mundo y tiene una larga historia de colonización con Holanda. Recordemos que la cuarta parte de los ingresos que tenía Holanda provenían de esta, su más grande colonia. Como ustedes saben, en todas partes donde llegamos, tratamos de vestirnos de la manera tradicional. Bueno, a partir de ahora, así vamos a continuar viajando. Esta es la padrera como nos gusta, felices porque nos sentimos en armonía con Indonesia. Desde hace unos años, los arrozales de Bali, o Subac, pasaron a ser considerados como patrimonio de la humanidad de la UNESCO, debido a su enorme valor cultural y por sobre todo ambiental. Son parte de un concepto balinés llamado el Trijitakarana, que refleja la armonía entre los hombres, la naturaleza y los dioses. Es parte de la historia de Bali. Se ha convertido en una tremenda atracción turística con esta belleza tan característica. Pero recordemos que también la estación de la cosecha de la arroz dura aquí aproximadamente 6 a 8 meses, por lo tanto, hay muy buena producción, es muy larga y el lugar es prácticamente un paraíso. Estos son los famosos sistemas de regadíos. Como podemos ver, hoy día se han ido sofisticando y a un lado los tenemos hechos ya en concreto. A este otro lado podemos ver las plantas llenas de agua. Miren la belleza, sobre todo el verde intenso, pero también todo tan delicado. Y las ofrendas, ¿qué es lo que son estos? Estos son verdaderas ofrendas que ellos colocan, en las cuales hay flores dulces, porque aquí se hacen ofrendas a los dioses, es la isla de los dioses. No solo son de una belleza extraordinaria, sino que reflejan formas de vida ancestrales y sostenibles, que dan cuenta de la comprensión y del cuidado de toda la naturaleza que tienen los pueblos originarios. Fueron construidos alrededor de templos de agua y un sacerdote se encargaba de la distribución de la tierra. Hoy han demostrado ser altamente eficientes para aprovechar las limitadas cantidades de tierra y agua disponibles en esta geografía sin igual. Desde estos maravillosos arrozales nos vamos en un recorrido otra vez místico. Vamos a ir al templo de las aguas sagradas. Ayer, ¿qué? Lo mismo que acá. Aquí estamos en un contacto directo con esta naturaleza que abrazamos con todas nuestras fuerzas para sentirnos parte de una sola dimensión. Poco a poco vamos entrando a la religión hinduista, que en la isla de Bali es mayoritaria y alcanza el 90% de la población, a diferencia del resto de Indonesia, donde la mayoría es musulmán. Vamos a seguir recorriendo ahora lo que es el Templo del Agua Sagrada. Es un momento fantástico. Vamos a recibir la bendición de estas aguas, aguas sagradas, junto a una gran continuidad de fieles que creen realmente en este sincretismo que se da entre el hinduismo, el budismo, las religiones animistas y chamánicas. Es un momento también de purificación para muchos de ellos. Bali, una isla sagrada para muchos. Bali, una isla donde el budismo y el hinduismo se dan en toda su expresión. Ahora vamos a esta purificación mágica por los caminos del misticismo espiritual. Es el hinduismo, en su máxima expresión, pero es un hinduismo balinés, es decir, una mezcla con budismo, con animismo, con chamanismo, muy diferente al que podemos encontrar quizás en el norte de India. Sin embargo, ustedes pueden ver la felicidad de la gente y nosotros también en un contacto directo con estas aguas sagradas que nos hacen sentir más cerca del paraíso. Seguimos en estos caminos intrincados del peregrino. Este es un gran taller. Es donde se puede ver algo muy importante aquí en Indonesia, que es el trabajo de decoración. La especialidad de ellos que es la artesanía en madera. Tienen los mejores árboles, pero también los mejores diseñadores, trabajadores que construyen con una fineza, con una delicadeza que en pocas partes del mundo podemos ver. Y aquí estamos con la más grande estatua hecha para el presidente de Indonesia, hecho por este artista que hoy día podemos considerar quizás uno de los más grandes de todo Bali. Solamente en el rostro se han depurado los escultores que continúan trabajando aquí, día y noche se han depurado dos meses en el rostro. ¡Ah! ¿Cuántos años ha tomado? Un año. ¿Cuánto año ha pasado? Sí. Tres. 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 Cinco personas trabajaron por esto. Ok, cinco personas trabajaron por un año para hacer esto. Exactamente. Y lo crearon en tu mente. Sí. No solamente estamos haciendo turismo. Aquí lo que me importa a mí es poder ver la construcción. Cómo ellos realizan. Esto que es fantástico. Y ustedes ven la rapidez con la que trabajan. Están haciendo una pieza tras otra. Esto no se termina nunca. Estoy en un verdadero paraíso de la construcción y de la decoración. Por eso que sabemos, y tienen reputación mundial, que muchos decoradores de todo el mundo vienen hasta Bali. Vienen hasta Indonesia a recoger estas muestras absolutas de un arte sublime. Miren cómo van todas estas decoraciones hechas en vidrio, arriba de la madera, en algo fantástico. ¡Gol! Entasiado del arte. Porque ustedes saben que a mí me gusta muchísimo el arte. Y cuando lo puedo ver, cómo lo hacen ellos mismos, con sus propias manos. Con una dedicación enorme. ¡Gol! 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 Ha sido una experiencia bellísima del más refinado arte en una expresión completamente pura. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!